En la primera pregunta que me haces, pues yo soy muy respetuosa, la jefa de gobierno, Claudia Chamberlain, pues hemos entablado una muy bonita amistad, la verdad es que yo la admiro, la respeto, la quiero mucho. Ella me comentó en su momento de esta situación y pues yo respeto muchísimo a quienes inviten a colaborar en sus gobiernos y eso pues no va a generar alguna situación entre la relación que yo tengo con ella y pues ella conmigo. ¿Quién advirtió acerca de las demandas en contra del ex secretario? Yo le platiqué la situación jurídica que hay en el Estado, yo platicando con ella y bueno, pues yo respeto muchísimo la decisión que ella haya tomado. ¿No se le ha imponido esto? No, es muy, hay que separarlo, hay que separar los temas, aquí hay ya una denuncia impuesta ante Fiscalía y pues Fiscalía va a continuar con el debido proceso y con la investigación que se ha venido realizando independientemente del nombramiento que este funcionario tenga ahora en el gobierno de Claudia y se llevará a cabo el proceso tal cual, la Fiscalía determinó la importancia de citarlo, va a comparecer como pues parte de la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado.